El rey Carlos hará una conmovedora promesa pública de servir a todas las personas en su coronación el sábado. Declarará ante los invitados a la ceremonia en la abadía de Westminster y ante una audiencia televisiva mundial. No vengo para que me sirvan, sino para servir. Luego, se invitará a millones de súbditos leales de todo el mundo a unirse para jurarle lealtad. Una vez llamado el homenaje de los pares y reservado sólo para los lores, ahora se llama. Punto. En lo que será la coronación más inclusiva y unificadora de la historia, Carlos también se convertirá en el primer monarca en orar en voz alta durante el servicio de dos horas en una nueva adición poderosa a la ocasión histórica. Tres mujeres obispos y líderes multirreligiosas desempeñarán un papel activo. Con todos los idiomas de las cuatro naciones de origen incluidos. Y el rey hará su solemne promesa pública de servir después de ser recibido por Samuel Strachan, de 14 años. El corista más antiguo del coro de la Capilla Real, el alumno de la City of London School, miembro del coro durante cuatro años, dará la bienvenida al monarca en nombre del rey de reyes, una referencia a Cristo. Carlos responderá, en su nombre, y siguiendo su ejemplo, no vengo a ser servido, sino a servir. La oficina del arzobispo de Canterbury dijo que esta adición subrayará la intención del rey de dedicarse a la nación, en una vida de amoroso servicio. El servicio comenzará a las 11 de la mañana con una procesión hacia la abadía que incluye representantes de todas las principales religiones para reflejar la naturaleza.